La Cámara de la Cámara Miro el cielo buscando el porqué Corazón herido nadie lo ve Lágrimas caen más yo tengo fe Frente al destino no me dejaré Mi voz tiembla pero fuerte soy, sí Una guerrera en esa vida, hoy sí Dolor que llevo nadie lo sabe, no Pero sigo adelante hasta que cobre mi despojo Puedo estar sola pero no me quiebro Amigas se fueron y aún yo me dejo Y a veces me siento en el suelo Y aunque el mundo peste yo lo celebro Perdí más de lo que esperaba Pero gano fuerza, mi alma no se acaba En cada paso aprendo, crezco y lucho, sí Con cada lágrima mi espíritu construyo, sí La vida me golpeó pero estoy de pie Desafíos vienen pero yo no iré En el barrio aprendí a ser resistente Como era cero en la forja estoy ardiente Quien dijo miedo no fue más puesta palabra Pele a esta que mi voz ya no se aguanta En la lucha constante escudo la fe Contra dudas luchando en la oscuridad Con cada fallo una lección me fortalezco Reto del alma pero no me doblego Sigo firme a pesar de las tormentas Miento en contra pero nunca me lamento Cada caída es fuera de la vida En la batalla mi esperanza nunca olvida Cicatrices cuentan historias de lucha Mi corazón de guerrera ya no se asusta, no Llevo en mi estandarte bien alto Nunca me rindo, sí La calle fue maestra y me enseñó desde niña En cada paso aprendo, crezco y lucho, sí Con cada lágrima mi espíritu controlo, sí Música Música Siento mi alma, corazón en llama La rima cae como lluvia, mi trama Toda mi esencia clama, venganza y calma Me enfrento al mundo sola, soy mi propia arma Dime que el cielo es mío, mi destino abraza Lucharé con garra, reina entre las plazas Mi voz no fracasa, soy dulce y la basa Mi corazón te caza, pura como la raza Estrella que no se apaga, lucho sin una espada Bailo en la sombra, mi alma no se raja Soy guerrera en este mundo, hombres Mi coraje no lo toma un golpe Mis lágrimas, perlas en el monte La luna llena mi con confidente Sigo firme aunque la vida pesa En mi pecho arde la naturaleza De mi boca sale pura destreza Floreciendo en la adversidad, fuerza Reto al cielo, soy de fuego, no de hielo Voy dejando mis huellas, no juegues con fuego Y yo no caje y no sigo en línea de prisiones Recuerda papo y rolpe y dan tu alma en un plan Quebranto el silencio con ritmo y son En cada barrio clamo mi canción La calle, mi escena, gritos de pasión Danza mi verso, revuelo de halcón Soy la voz, soy la verdad Es mi mundo al revés que no va a parar Creo mi destino, lo voy a forjar En cada reta, mami, where's ya va a quedar? Por tus ojos me derivo Noches largas, sueno vivo Un patio en mi pecho, no contrasigo Mi alma raga como un sigilo Mi ascensual sueño, torre lleno Primera vez la doce pinta de un gris intenso La manecilla del destino, marcando mi pulso No seré luz, solo sombra en el local Noche y la tormento tan furioso La soledad llena las calles de mi mente En cada paso, un fantasma presente El dolor me consume, me rodea En cada esquina tu aura un ondea La ciudad grita en un eco tan profundo Perdida estoy en este mundo sin rumbo La verdad una daga que no cesa El corazón late fuerte pero pesa En laberinto busco salida Veo las sombras de nuestras vidas Tu voz en viento susurra fuerte Me sonte, me lleva a la muerte Mi mirada se pierde en el horizonte Buscando el sol que calme este monte De dudas, de miedo, soledad de velo En este juego yo ya no creo En mis venas la tristeza se injerta Como lluvia fría que nunca despierta Mis pensamientos, un cielo encapotado Busco tu luz pero me he equivocado La luna llena, testigo de mi llanto Su luz no basta para aliviar mi quebranto Un eco sordo de palabras no dichas Cadenas de fallas y mi alma frígida La ausencia, un abismo profundo y oscuro Trato de escapar, pero a ti me saturo Un eco sordo de razón Su luz no basta para aliviar mi quebranto Su luz no basta para aliviar mi quebranto Un eco sordo de razón Un eco sordo de razón ¡Suscríbete al canal! A veces caigo pero no me rendiré, llevo adentro una fuerza que no sé de dónde es Y tu alma ya no brille más, canto fuerte y sigo con mi andar Por calles llenas de recuerdos que ya van Respiro hondo, lágrimas se van en el fondo Silencio, no te escucho susurros, vivo a mi mono, te mal murmullo Cuento las estrellas en mi escape, aunque no sé cómo sanarme Abrázame fuerte aún hay parte de mí, de mí Que quiere empezar de nuevo sin parar Sigo luchando en la penumbra yo brillar Mis cicatrices son historias que contar Con cada paso mi esperanza vuelve a amar En la batalla de los días sobrevive El coraje que me alienta sigue y vive Desafío al mundo que intenta quebrarme Soy guerrera, en mi pecho arde Y el coraje que me alienta sigue y vive Y aunque tiembre el coraje que sostiene mi piel Hoy dejando en el pavimento toda mi fe En la sombra de la noche versos crearé Vos en alto reina de mi propio ser Como el fuego alto libre no me quemaré Cada lágrima derramada es un porqué Y en el ritmo de mi alma sigo mi ley A través del dolor yo renaceré La voz quebrada se hace fuerte a lo verán Mis alas rotas reparadas por mi afán A veces caigo pero no me rendiré Llevo adentro una fuerza que no sé de dónde es En cada golpe yo me levanto más fiel A la que soy no me perderé Estoy quebrada en el silencio Ay, la soledad corta más que el despecho Ay, quise arrancarme ese dolor tan denso La verdad en alma ya no la sostengo ¿Por qué aguantar esto? No quiero más cargar ¿Por qué negar lo real? Si me cuesta respirar Lo hago en la ciudad Buscando mi mitad Perdida como un eco En la inmensidad Llevo en mi pecho una pena que pesa Tenía confrentes pero silencio apresa Y mil lágrimas cristales en la luna Ey, el reflejo muestra La vida se disfraza Ey, dentro de la noche la esperanza reza Pero la tristeza en mi sombra profieza Recuerdo los recuerdos, los quiero desvanecer Solo con el viento los dejo correr Rompo las cadenas que me hacen caer En el callejón de un pasado que quiere volver Esta lucha interna me tiene de pelea Como guerrera tapa sin mirar Que me observa La fuerza la encuentro En mi rima que revela La femina que luce También desespera La calle me conoce Sabe de mi andar A cada paso firme Con ganas de triunfar La noche testigo De lo que puedo aguantar Mirando hacia adelante Sin ganas de llorar Una voz que grita En el silencio Aullado Vivo El carucho interna Me tiene de pelea Como guerrera Capa sin mirar Que me observa La fuerza la encuentro En mi rima que revela La femina que luce También desespera La cuello y conoce Sabe de mi andar A cada paso firme Con ganas de triunfar La noche testigo De lo que puedo aguantar Mirando hacia adelante Sin ganas de llorar En el fondo siento un vacío Perdida en la calle Corazón frío Mis lágrimas caen No puedo negar Esta soledad Que no puedo sanar ¿Por qué fingir la felicidad? Aquí dentro no puedo luchar ¿Por qué ocultar esta realidad? Nadie quiere verme derrumbar Me aventuro sola otra vez Como la luna llena Sin su reflejo en el mar Sueño con otro destino Cuando cambiaré Mientras te escucho decir Lo que sé Haya queso, cruzo, calles grises Paso sin mirar Un suspiro pesado Cargando mi o mi andar La suda de ellos Verba con ojos de metal Mis secretos Vuelan Ya no puedo callar Voy buscando un escape En esta inmensidad Queriendo las estrellas Pero sin poder volar Echo de menos Un abrazo, un abrazo, un sitio, un hogar De este juego de la vida Una carta por jugar Aunque en la vida Me aventuro sola otra vez Cuando hay el lente Con alguien Sola pego en el amar Sueño con otro destino Cuando cambiaré Mientras te escucho decir Lo que sé Haya quidadando un monico Cada golpe es un versículo más En mi libro La esperanza me susurra Y no me rindo No esquivo La soledad es ruda Golpea como un grito Pero aprendí a pintar mi futuro Líneas sin límites Soy la dueña de mis días De mi piel, de mis heridas En la arena de la vida Mi verdad no me es herida Un membro de que no mal duda No me mando, soy el de atrás Mis cicatrices cuentan que tan lejos llegaré Con cada verso fuerte mi pasado enfrentaré La calle es mi escenario, el concreto, mi verdad Mis rimas son balas en la noche ¿Y qué más da si hoy me pierdo en el vacío? Las calles me entienden Son mi único desvío En este mundo frío Soy la llama, soy el río Cada lágrima vertida Es un lazo que deslío Acepto mi reflejo Mis defectos Mi cariño Trotando por estos barrios Yo no necesito guiño Voy rimando mi sendero Voy forjando mi destino Como guerrera en la vida Con cada paso me afino Con cada paso me afino Voy a mirar Con cada paso me afino Y a mi padre Con cada paso me afino Que me afino Yo no necesito guiño No, no, no Sabes que no comprenderé ¿Por qué no? Me dices cómo estás Porque ya no tengo tiempo ¿Qué? ¿Qué a las que me ibas? No, no, no Estoy aquí esperándote Mis pensamientos giran, no hay tregua, no Tantos caminos que crucé, crucé Y tus silencios que retumban más y más Si las calles me hablan de ti, de ti Pero tus palabras ya no viven aquí, aquí Preguntas al viento dónde fuiste tú, fuiste tú Con el dolor que a mi pecho se unió Cada latido dibuja tu adiós Palabras que hieren, no hay solución Las sombras del barrio lloran nuestra historia Historia La vida sigue pero la mente no olvida Olvida ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo escapa y ya no hay más que dar en mis sueños Cada memoria me persigue si la distancia se extiende Entre corazones que no se dicen no, eh Jode tus promesas mentiras, mentiras Caen como la lluvia, lluvia Y en cada gota la esperanza se desvía Yo por ti movería Cielos y mar, mar Pero en tus ojos no veo tempestad Adiós, mar Me lo poseerá, poseerle a tus velas Y el corazón se me parten los lagrimas Caen tus labios Batallando con este dolor Pero sigo aquí de pie Encuentro fuerza No sé ni cómo ni por qué Tengo mi fuerza una guerrera sola Mis amigas se han ido Pero aún respiro sola Con cada paso siento que renuevo El camino es duro, pero lo muevo Luché en la vida y el amor Nunca me rendí Tantas tormentas Aquí enfrente pero sobreviví Soy una luchadora En este juego sola Mis lágrimas son fuego Mis lágrimas son fuego Sin miedo en la batalla Con valor me reveló Con cada caída aprendí Me convertí en el consuelo Me neado a la vida aprieta Yo jamás suelto Levanto las manos al cielo Me siento completo Las calles me vieron crecer Me hicieron fuerte De cada herida saqué Lecciones de suerte Soy escultura de mil batallas Tallada en vida Me levanto en el asfalto Curando las heridas Como hacer que el aire lleno de pasión En mi pecho un desierto Sin tu amor Con tequila en mis lágrimas Caigo en la tentación Y pregunto a las estrellas Donde se fue tu calor El recuerdo me atormenta No hay más ilusión Mis disparos son palabras Si perdió el corazón Estás en línea en espera De tu voz Dime que ya no me amas Suéltalo sin temor Pero No me pregunto si regresarás O si eternamente pude Y te perderé Ya no sé qué haría hacer Atrapada en la soledad El tequila se mezcla con mi realidad Las calles susurran tu nombre en cada esquinal Esperando un mensaje que quizás nunca llegará Las luces parpadean La noche se me va Mis lágrimas son besos que el viento se llevará Te busco en mis sueños Despierto tú en la oscuridad Esperando que me digas que no hay punto final Pero aún sigo aquí con el alma en pedazo Sigo en la lucha batallando con dolor Cada recuerdo una batalla Pierdo sin tu amor Mis pensamientos armados Esta guerra interior Dejo un campo de batalla perdida sin tu calor ¿Dónde estás? Necesito tu presencia Este silencio me mata Tu ausencia es mi sentencia Tirando rimas al cielo Buscando alguna señal Espero que vuelvas pronto Mi amor no es opcional Mirando el celular La luz fiesta de Vanece En busca de un milagro Que a mi puerta apareca En mi almohada un mensaje Que nunca se rece Tu nombre grita fuerte Y mi fe se estremece Aturdido un laberinto Mi alma te persigue Mis lágrimas riman con el compás que me aflige La esperanza se esconde La sombra que sigue Que clama por ti En el eco languidece En cada verso que derramo Te invoco con dolor Cada palabra que se escapa Grita desamor En mi mente tu figura Una constante tentación Como un fantasma en mi cuarto Presencia sin calor Dime si algún día vas A regresar O si este vacío Siempre me va a atormentar Dime si en el silencio Tu voz voy a hallar O si en el eco de mis sueños Debo renunciar O si en el eco de mis sueños O si en el eco de mis sueños O si en el eco de mis sueños